Porque en tu mente ya son tuyos. Y hoy tenemos una forma divertida de entender el curso de milagros para simplificarlo. Es juguetón. Y es práctico. Y vamos a comenzar a usar este lenguaje para recordarnos a nosotros lo que estamos haciendo. ¿Qué tiene que ver un curso de milagros con un mono? ¿Y qué tiene que ver con un cazador de monos? Entonces, ¿por qué no lo averiguamos? Entonces, esta pequeña historia, es todo una historia, es una, todo es una historia. Se llama un curso de milagros, el cazador de los monos y los milagros. Y vamos a ver si aprendemos a través de un mono, ¿qué nos estamos haciendo a nosotros mismos? Sí, por ejemplo, en la India hay estos cazadores de monos. Porque realmente, monos hay por todas partes. Entonces, ¿cómo él va a atrapar a ese mono? Es muy interesante porque él va a caer en la trampa de la misma manera que nosotros caemos en la trampa del ego. Nuestro mono es muy tierno. Sí, como nosotros, muy tiernos e inocentes. Y a él le encantan las bananas. Y eso es lo que va a usar el cazador para atrapar el mono. Lo que le gusta al mono. Vamos a ver cómo es eso. Y bueno, esto es en la India, entonces, hay muchos cocos. Entonces, él va a poner esta banana en el coco. Entonces, va a hacerle un pequeño hueco al coco y meter la banana ahí. Y el mono viene y dice, no puedo esperar para coger esa banana. Pero lo que sucede es que cuando el mono mete su mano para coger la banana, el mono, el cazador lo atrapa. El mono, el cazador lo atrapa. Porque entonces va a poner una cadena a ese coco, el cazador, va a poner esa cadena. Entonces, cuando inmediatamente él va y atrapa la banana, su puño va a ser demasiado grande para sacarlo del agujero. Y entonces dice, tengo que buscar sacar esta banana porque yo tengo hambre. Y él cree que la salvación es coger esa banana, sacar esa banana de ahí. Pero inmediatamente él tiene agarrado esa banana, no la va a poder sacar porque tiene el mano empuñada. Veamos cómo el mono es engañado como nosotros somos engañados. Entonces él dice, yo quiero esa banana, la desea. Y todo su foco es, voy a conseguir esta banana, este banano, voy a conseguirlo. Entonces él, incluso que ya esté atrapado por el cazador de monos, él va a seguir tratando de sacar esa banana y ser atrapado, aunque sea atrapado. Pero aquí el otro mono que le dice, mira, ven aquí, no necesitas esas bananas, esos bananos. Entonces le dice, le está diciendo, ven, no necesitas ese banano, ven aquí. Pero el foco de este mono está concentrado en la verdad y cuando yo la coja, él no está concentrado en la verdad, él está concentrado en la banana. Cuando yo la coja, va a saber muy rico. Entonces él está creando tiempo en su mente, dice, cuando tenga esta banana, como que tiene la ilusión de lo que va a pasar en el futuro. Y eso es más valioso que su libertad ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la simple solución para el mono para que sea libre? ¿Cuál es la simple solución? ¿Cuál es la simple solución? Abre tu mano y saca la del coco. Abre tu mano y saca la del coco. Así que tú tienes todo el poder de abrir tu mano y sacarla del coco, vas a ser realmente feliz. El mono está muy involucrado en la historia de cómo coger esa banana. Él ha olvidado su poder que tiene de abrir en cualquier momento la mano. Y quizá pueda estar culpando al cazador de monos. Mira lo que me hiciste. El cazador de monos no se aferró a él en un principio. Pero él quiere esa banana más que su libertad. Así que no va a abrir su mano y cambiar su mente. Entonces, él no va a valorar abrir la mano y cambiar de opinión. Él cree que va a perder si abre su mano y libera la banana. Y cree que conseguir y aferrarse a esa banana es el cielo. ¿Eso suena familiar? ¿Eso no suena familiar? Así que, de nuevo, como el ego nos hace enfocarnos en obtener la banana, él olvidó que tiene todo lo que tiene que hacer. Es muy simple. Abre tu mano. Pero el mono está muy enfocado en obtener la banana. Y olvida que es simplemente abrir su mano para liberarse. Eso es lo que Jesús está tratando de decirles. Abre tu mano. Y eso es lo que nos está tratando de decir Jesús. Abre tu mano. Entonces, el mono se siente impotente e indefenso de ser libre. Y eso es lo que hacemos nosotros, aferrarnos a las bananas y a los cocos. Es divertido. Es divertido. Así que eso es lo que hacemos. Nosotros lo hacemos. Nos sacamos las pequeñas heridas del mundo. Nosotros los sacamos las heridas en frente de nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos estas locinas en frente de nosotros. Sabes, nos sacamos el pecho en frente de nosotros y luego lo sacamos. Nosotros no los ponemos en frente y luego tratamos de atraparlos. Y en un principio, el mono ni siquiera sabe qué pasó. Simplemente él sabe que quiere esa banana. Pero, eh, tienes que darte cuenta que tú deseas el mundo y que, eh, eh, tienes que, eh, eh, tener que rendirme. Entonces, tú quieres el mundo y tienes todas estas ideas del mundo en lugar de ver lo que, eh, que no son ciertas. Y entonces el ego dice, bueno, tengo que rendirme. Eh, y en, eh, para rendirnos hay que rendir dos cosas. Eh, no te estás rindiendo, estás simplemente, eh, viendo que, eh, tú hiciste esta ilusión y puedo parar de hacerlo. Eh, no te estás rindiendo. Estás simplemente, eh, viendo que, eh, tú hiciste esta ilusión y que la puedes dejar de hacer. I'm holding my hand closed around the ideas that I have and I don't want to open my hand and just take my hand out of the coconut. Eh, entonces estoy teniendo estas ideas cerca del mundo en lugar de, eh, darme cuenta que simplemente puedo sacar la mano del coco. En el curso dice, cada cosa que valoras aquí es una cadena. Que te amarra al mundo. Que te amarra al mundo. Y te sirve para nada más que para eso. Cada idea que tienes te está atrapando al mundo. Which is, we know, a dance of death. Y como sabemos, es la danza de la muerte. And you think, we think we're happy with that. We think that coconut is happy. Y nosotros creemos que, eh, 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 somos felices con eso. Que ese coco es felicidad. I want that world equals desire. I want the thoughts and the feelings and the ideas about the world. Entonces, yo quiero ese mundo. Igual yo deseo. Eh, todas estas ideas del mundo y emociones. You want to wear a little monkey t-shirt. Y vas a querer llevar una camiseta con un mono. When you start really looking, you'll find how many little coconuts you like to stick your hand in and make. Y luego te vas a dar cuenta que, eh, cuántos cocos a los cuales tú estás aferrado. That is the biggest issue. You can't see the coconuts. Because you made the coconuts and you don't want to see them. Pero ahí está el asunto. Tú no ves los cocos. Eh, porque tú mismo los hiciste. Y tú no quieres, eh, verlos. Maybe in that sleepwalking. Y así vas a mantenerte en la caminata de los dormidos. Every single twitch or upset. Everyone. Cada molestia, eh, cada, eh, contracción. Cada una. Your hand is holding a banana and a coconut. You're trapped yourself by holding your hand shut on those ideas. Tú vas a, es tener tu mano, eh, atrapada en la banana. Eh, de, cogida con la banana y atrapada en el coco. Cuando te aferras a estas ideas. And you do not believe that you have all the power to open your hand to God. Y tú no, eh, quieres ver que tienes todo el poder de abrir tu mano a Dios. Open the hand and let those ideas see that they're not true. Abrir tu mano y ver que todas esas ideas no son ciertas. That's all it is. You're not surrendering. No, you're just saying, oh, this was an illusion. I chose to delude myself. Eh, y no te estás rindiendo. Simplemente estás viendo, eh, yo escogí esta ilusión y elijo, eh, no engañarme más. What's profound when you really start going deep, you can just see how, even though you're saying, oh, I think I'm going to release the banana, but your fingers are like, they're like this, they're holding on, they're gripping a little bit of that banana in the end. Eh, y entonces, eh, hay una parte donde nosotros creemos que estamos soltando la banana, pero aún tenemos los dedos, las dedos cogidos a la banana. Cada milagro es una decisión que tú tomas. No voy a tolerar más esta ilusión en mi mente. Voy a cambiar de mentalidad de creer que va a tener agarrada esta banana es valioso. Y eso es abrirte al amor de Dios, que es aceptar el milagro. Y eso es lo mismo que dejar de valorar lo que no es valioso. El mono cree que la banana es valiosa, más valiosa que su libertad. Y eso es lo que tienes que ver, que estás atrapado en tu mano en la banana y en el coco. El mono se ríe porque sabe que siempre tiene el poder de abrir su mano, su puño. Y por eso el mundo finaliza con una sonrisa feliz. Porque te das cuenta que tú has elegido atraparte a ti mismo con todas estas ideas de los cocos. Y que siempre tienes el poder de cambiar tu mente y abrir tu mano para recibir amor de Dios. Y que siempre es tanto poder abrir tu mano y recibir el amor de Dios. Y así reirás. Cuando te das cuenta que tú fuiste el que cerró tu mano a las ideas del mundo. Y estoy diciendo a Jesús cuán bueno es esto. Y decirle a Jesús cuán bueno es esto. Pero esa es la ilusión. De olvidar que nosotros metimos nuestra mano en el coco. Y grab hold of all these ideas so that we get trapped in them and we feel powerless to change our mind. Y crear todas estas ideas que nos hacen sentir que somos impotentes en nuestra mente. Y aquí la solución. Abre tu mano. Abre tu mano para ver cosas diferente. Voy a ver. Puedo estar mal en esta banana y un coco ser mi libertad y mi felicidad. Y abrir tu mente a ver que quizás estás equivocado con relación al coco. Y que te brinde felicidad. Mi libertad está en abrir mi mente a la consciencia del amor de Dios a través de un milagro. Mi libertad está en abrir mi mano al amor de Dios. Y eso me hace libre. Y en un principio creemos que los milagros están fuera de mí. Y eso es parte del juego de creer que Dios está fuera de nosotros. De que Jesús y el Espíritu Santo están fuera de nosotros. De que Jesús y el Espíritu Santo están fuera de nosotros. De que Jesús y el Espíritu Santo están fuera de nosotros. De que Jesús y el Espíritu Santo están fuera de nosotros. De que Jesús y el Espíritu Santo están fuera de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo te muestra que en un principio, hasta que te das cuenta que esa es tu voz, que siempre habías sido tú. No subestimen la forma de que el ego va a mostrar que toda la pelea para sacar su mano de coco. Y no puede sumestimar todo lo que el ego le gusta a la lucha. Le encanta decir, Jesús, no puedo sacar mi mano del coco. Y se requiere mucho mirar para ver profundamente que tienes el poder de abrir tu mano y sacarla del coco en tu mente. El curso es sencillo. El tema está en la cantidad de cocos que nos gusta aferrarnos, diferentes cocos, a los cuales nos hablamos de la cantidad de cocos que nos gusta aferrarnos. Y no aceptamos el milagro. Y podemos comenzar por como por 450 en este texto, al menos hay 450. Y esta es la forma como para abrir la conversación con Jesús, porque hay muchos estudiantes del curso que no están hablando con Jesús. Pregúntame qué milagros debo llevar a cabo. Los milagros escogidos conscientemente son guiados erranamente. Y si el ego va a querer hablar del curso y salir con estas frases del curso, pero que no vienen del Espíritu. Así que ni siquiera te das cuenta, le puedes preguntar a Jesús. Ni siquiera te puedes dar cuenta que tú tienes tu mano metida en un coco. Y cuando en principio te pide el que hagas algo. Y el ego se molesta o lo rechaza. Solo él te quiere mostrar dónde tú tienes un coco. Y solo a través del seguir, él te puede mostrar dónde está esta rabia y estos cocos a los que te estás aferrando. Y cuánto la conciencia le gusta pelear con Jesús y decir, ah, este es un coco maravilloso. Y eso son los trucos del ego, me estás haciendo perder algo, me estás haciendo sacrificar algo. Pero ya en verdad ya has perdido porque tu mano está atrapada en este coco, igual que tu mente. Y yo estaba muy molesta con Jesús, como ustedes saben. Y ahora me doy cuenta que cuando yo le gritaba a él, era porque yo no quería sacar mi mano de coco. Él dice, no te puedo quitar hacerlo por ti porque tú tienes todo el poder de hacerlo. Qué persona que te quiere ayudar te va a venir a decir, no, mira, tú eres muy débil para poder sacar la mano del coco. Jesús no te va a sacar la mano del coco. Tú tienes que tomar la decisión de abrir la mano del coco. Y darte cuenta que todas estas ideas locas del mundo ya no tienen más valor para ti. Tú no vas a tener en verdad estas bananas que tú tienes escondidas hasta que no trabajes en equipo o en colaboración con el Espíritu Santo. Pero el ego va a querer que tú te aferres a estos cocos. En lugar de seguirlo al Espíritu para sanar tu mente. Y la forma como aprendes a colaborar con Jesús es aprender a colaborar con tus hermanos. Simplemente trabaja con tus compañeros para que los cocos sean revelados. Mira aquí los cocos que te gustan. Esto dice, abre tu mano a los milagros y únete a la celebración. Hay una pequeña canción que en internet que dice, los cocos. Pero vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner mi mano en el coco. Y luego vamos a ir a la abundancia de Dios donde la idea del coco no tiene valor. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué entonces él tiene una barriga? Porque él no abre su mano y saca la saca de coco. No. 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 No.